Pues la antena va. Me está dando la vuelta, colega. Real Sacín ha dado la vuelta. Ahora va por enfrente del Club Baster. Ahora viene para acá otra vez. Increíble, ¿eh? En el vórtice del tubo, de los tubos. Ya no sé si va a tirar para la base. Ha tirado para la izquierda lo que ya no sé si va a tirar para la base. No. No, está... Bueno, va recto. No, viene otra vez. Ah, no, mira. Ahora ha doblado para allá. Ahora es así, para la derecha. Mira, ahora está dando fuerte allí. Ha aumentado el sonido. La frecuencia. Dios. Ha seguido recto para allá, colega. Mira, las frecuencias que vienen desde allí. Y esta desde aquí. Claro, había peligro de que se cerrase esto. Espérate, ahora vendrá lo mejor. Espérate, ahora vendrá lo mejor.